Solo quería decirle que usted es hermosa Solo quería decirle que es verdad Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre Por la razón de que yo soy hombre para su corazón Solo quería decirle que usted es hermosa Solo quería dudarle su soledad Solo quería decirle que usted es hermosa Su sonrisa va a respirar Quiero que usted me acepte esta sin que rosa Seguro que aceptarla no le haga mal Y quiero que usted ya sepa como estoy Con esta alegría en el corazón No sé no ver nada escuchando esta canción Solo quería decirle que son hermosas Solo quería decirle que esto es verdad Hermanos de piñas, candidatas, reinas, alcalde, concejales Y pueblo Una elección de candidatas se la toma muy en serio Porque es para ayudar a las personas Para eso están las candidatas Para eso están las reinas Y nosotros a veces estamos mal Y a veces estamos bien Pero que importa si esa es la vida real Y así estoy Para todas las señoras De las niñas que no las pude sacar a bailar Ahora tengo 10.000 historias Y candidatas para mis sueños Y por supuesto las recensiones de los más buenos Tengo las capitales de todo el mundo Para pensarte Tengo solo segundos Para levantarme y dejar de amarte Y así estoy Vente, vente, vente A veces mal Son tan choque Y así estoy Buscándome La soledad Me viene bien Porque es mentira Que yo viva esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo Para que sueño tanto Para que sueño tanto Si me encuentras mi amor Porque es mentira Que me duele las manos Por subir descarando Para tenerte conmigo Y sentirte mirando Para que estar cansado Espérate mi amor Y así estoy Y así estoy Y así estoy Me quede mal A veces bien O venga Y así estoy Buscándote La soledad Me va a comer Me va a comer Me va a comer Me va a comer ¡Vente, vente, 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 vente! Seguro si te enfrento Con mis amores Yo te consigo Seguro si me jode Será una vez Y ya no Conmigo Así estoy Yo Vente, vente, vente Porque es mentira Que yo viva esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo Para que sueño tanto Para que sueño tanto Si me encuentras mi amor Porque es mentira Que me duela las manos Por subir descarando Para tenerte contigo Y sentirte a mi lado Para que estar cansado Espérate mi amor Porque es mentira Que yo viva esperando Que yo viva soñando Que yo viva contigo Para que sueño tanto Para que sueño tanto Si me encuentras mi amor Porque es mentira que me duelen las manos con su vida escalando para tenerte conmigo y siempre caminando para que estés cansado de esperarte, mi amor. Te has visto bien, déjeme bien, a veces mal, solo me encontré. Te has visto yo, perdí conté, la soledad me va a comer. Te has visto bien, buscándome, la soledad me viene bien, ya lo vivo esperando por ahora. Te has visto yo, buscándome, la soledad me va a comer, me va a comer. ¿Por qué sentirá que yo vivo esperando, que yo vivo soñando, que yo vivo contigo? ¿Para qué sueño tanto, para qué sueño tanto si me faltas de amor? ¿Por qué sentirá que me duelen las manos por subir escalando, mantenerte conmigo y sentirte a mi lado? ¿Para qué estás cansado de esperarte, mi amor? Ya se estoy. ¡Pillas! ¡Nos vemos pronto! ¡Mucha suerte a la reina!